En las últimas horas tropas de la Armada Nacional prestaron apoyo médico y evacuaron a una persona que cayó en una mina antipersonal en el área rural del municipio de Río Sucio Chocó. El herido a quien se le amputó parte de su pierna derecha estaba siendo transportado por dos personas a bordo de una embarcación por el río Atrato cuando fueron socorridos por los uniformados que de inmediato trasladaron al hombre de 45 años al centro de salud de Río Sucio. Ante la gravedad de la herida y a la necesidad de la atención médica especializada, el hombre que se encuentra fuera de peligro fue trasladado por las tropas hasta el Hospital San Francisco Valderrama de Turbo donde fue intervenido quirúrgicamente. Para el traslado desde el sitio donde fue encontrada la persona hasta Turbo, las tropas debieron navegar aproximadamente cuatro horas por el río para lograr salvarle la vida.